Ayer paso por Junta de Gobierno, realmente se aprobó el pliego ya en SIP, que va a ser el que rija la contratación de la Plaza de Toros. Y bueno, yo en cuanto al sentir del Ateneo no puedo decir nada de su opinión. Nosotros lo que queremos es que se quede una empresa formal, una empresa que realmente aporte a nuestra Plaza de Toros. Sabéis que hemos hecho una reforma recientemente y lo que queremos es que la empresa que venga, no solo se conforme con lo que hemos hecho, sino que tenga la oportunidad de aportar no solo festejos taurinos, sino mejoras que sabemos que, por ejemplo, se me ocurre el matadero u otras cosas que también se podían modificar, puesto que nos pilló la ley en la reforma. Pero bueno, son cosillas que yo entiendo que la empresa que venga las valorará. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier empresa y, sobre todo, lo que sí buscamos desde este ayuntamiento es que sea una empresa formal y seria y que nos ofrezca grandes festejos y que lo disfrutemos todos, que para eso ha sido la inversión tan grande que hemos hecho. Y en cuanto al tema económico, es una cosa a valorar. Ellos tienen una opinión, nosotros tenemos otra. Y yo creo que, ofreciéndonos cosas importantes, entiendo que cualquier empresa será capaz de llenar la plaza. Y no solo con festejos taurinos, que también está abierta, como sabéis, a otro tipo de actuaciones, tanto populares, deportivas, culturales, etc. Entonces, bueno, pues es un poquito todo, refundar todo.